Me río porque muchas diréis, ¿ahora que viene a enseñarnos esta? ¿Más ropa? No, ahora no vengo a enseñaros ropa. Ahora vengo a enseñaros maquillaje. Entonces no iban a ser pedidos de ropa. Una putinguera tiene que hacer también de vez en cuando un pedido de maquillaje, ¿no? Pues, como no, no podía faltar mi pedido a maquillalia, ¿vale? Que ya le he echado un vistazo a todo lo que me pedí porque no me acordaba. Y para no perder mucho tiempo, pues he desembalado las cosas porque ya sabéis que todas las que hayáis pedido en maquillalia sabéis que viene todo muy bien empaquetado. Y para quitar el plástico te ves y te las deseas. Entonces, pues digo, bueno, para cortar un poquito de tiempo, pues desembalo el paquete y ya de camino me acuerdo de lo que había pedido, ¿vale? Entonces, nada, mirando el paquete me he dado cuenta que nos podemos hacer un look, nos podemos maquillar. Y entonces digo, bueno, pues enseño los productos que me he pedido y aparte digo, pues me maquillo probando las cosas que me he pedido, ¿vale? Así que venga, vamos a empezar que si no esto se va a hacer ya más largo que un día sin par. Lo primero que nos encontramos siempre, pues es la facturita en la que te viene detallada los productos que has pedido y el precio de cada producto, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Voy a empezar siempre con los sequeos que te mandan porque siempre nos sequían con algún tipo de muestrecita y con el paquete de chuches arigó, ¿vale? También en esta ocasión me ha tocado la de los plátanos, que es que no me gustan mucho los plátanos, se me repiten. Entonces, pues no sé, para el próximo pedido si alguien de maquillaje me ve, pues que me manden la de la osita, si no es mucho pedir. Es que a mí los plátanos en guminola no me gustan, se me repiten. Yo es que soy así de délica. Bueno, y luego me han echado ya fuera de coña, que está muy rica esta marca de chucha, está muy rica y siempre hay que ser agradecida. Y luego me han echado esta muestrecita de aceite para el pelo de la marca El Vive, de L'Oreal, ¿vale? Que este aceite es súper famoso y va súper bien, yo lo he utilizado y ahora mismo no lo tengo porque lo terminé y no lo he repuesto, pero la verdad que es un aceite que va bastante bien para el pelo, ¿vale? Entonces me han echado una muestra y nada, súper encantada. Y luego de la marca Giaga, porque yo nunca sé cómo se tiene que pronunciar esta marca, me han echado una muestrecita de crema corporal para niños, ¿vale? De body loción para niños. Bueno, yo niña no soy, pero vamos, que la probaré a ver qué tal y si no, pues la traeré a mi hermana para mis niñas, para mis sobrinas. Que yo creo que mis sobrinas tampoco son muchos de body, pero bueno, no sé, daré algo con la muestra. Pero vamos, que yo encantada, ¿eh? Encantadísima de la vida. Así que muchas gracias por la muestra Zika y por el papel de chuchería. Y ahora vamos a empezar con lo que me pedí. Bueno, me pedí el desmaquillante y cuidado para los ojos de la marca Aveñula, que recientemente ha llegado a Maquillalia. Y bueno, cuando lo vi, pues dije, venga, para el carrito, porque a mí se me había terminado la que tenía. Y la verdad que es un productazo para los ojos y para las pestañas en general, ¿vale? Te las fortalece, cuida para que no se nos caigan las pestañas e incluso también lo podemos usar el producto para desmaquillarnos los ojos. Así que yo es un producto que conocí a través de Cris, de Cristina. Mi Cristina, un besito guapa. Mi Cris belleza. Y de verdad que me encantó. Me he cogido el tamaño pequeñito. Ahí está el grande y el pequeño. Yo me he cogido el pequeño. Y en el tono blanco, ¿vale? Hay de diferentes tonos. Yo me he cogido el blanco, que es, por así decirlo, el clásico, ¿vale? Y me ha costado 3,19. Y de verdad, es un producto que de verdad es bastante bueno. Y como tratamiento para el cuidado de las pestañas es espectacular. Y también como desmaquillante de ajo también es muy bueno. Así que para la que no sepáis que ya Maquillalia trabaja con Aveñula, pues para que lo sepáis por si queréis haceros con el producto, ¿vale? Otra de las cositas que me pedí es esta paletita de Revolución que ha sacado otra nueva marca, que es la Relove, ¿vale? Y bueno, pues esta nueva marca está compuesta de muchísimos productos, maquillaje, paletas, coloretes, iluminadores, en fin. Que tienen una amplia ama, ¿vale? Y yo me he hecho con esta paletita que tiene tonos verdecitos, marrones, dorados, este así clarito que nos puede servir para iluminar. En fin, que son 6 sombras, ¿vale? Que mezclan mates. Estos dos son mates y el resto son con shimmer. No la he abierto porque ahora todo, todo lo que os voy a enseñar lo voy a utilizar aquí para que veáis cómo funciona de primera impresión y me voy a hacer un maquillaje. Así que la paletita, ¿vale? Que es de la gama de la Express Shadow Palette, ¿vale? De la nueva marca de Revolución, la Relove. Que es súper pequeñita. La paleta la ha ido de diferentes colores. Y su precio es de 2,99, ¿vale? Si no me equivoco. Vamos a ver, espérate, espérate, espérate. De 2,99, ¿vale? O sea que es muy bien de precio. Y si funcionan lo mismo que el resto de paletas que tengo de la marca, la verdad es que será un acierto. Porque ya las paletas que tengo de esta marca, la verdad es que funcionan genial. Bueno, vamos a por otro productito. Otro productito que me pedí es este... Esta barra para contornear de la marca Terny. En el tono... Joder, es para decir tono. Chestnut. Chestnut. Había una más oscura y este tono, creo. Y me escogí el tono que era un poquito menos oscuro. Y bueno, no tengo productos para hacerme así el contorno, así tipo crema en barra. Y bueno, pues por el precio, pues también me lo cogí. Y este me costó 1,99. Y ahora veremos cuando me haga el maquillaje cómo funciona. Otra de las cositas que me pedí, el famoso primer para pestañas de Essence. Este producto estoy harta de verlo por aquí, por Instagram, por TikTok, por todos sitios. Así que es un producto que está siempre súper agotado porque bueno, tú esto te lo pones antes de la máscara de pestañas, te pones el primer. Luego te pones la máscara de pestañas y ya está a volar. Haciendo así, ha estado a volar, supuestamente, que ahora veremos si es verdad o no. Así que el Volume Butterless Primer Supervolumen White Superfruit de Essence. Que me ha costado el modifico precio de 3,59. Y viendo la factura, este ha sido el producto que más dinero me ha costado. El primer. Así que ya puede ser bueno el primer. Otra de las cositas que me he pedido es esta base de maquillaje de la marca Technic. La Prom Finish Matte Fix. Es una base de maquillaje, perdón, de larga duración. Bueno, me he pedido el tono... ¿Qué tono me he pedido? ¿El 03? ¿Era? ¿Lourdes? Vamos a ver. ¿Y dónde pone aquí el tono? Lo mismo a lo mejor me está comiendo el tono, pero no. Yo creo que me cogía el beige. Al beige, si lo pone aquí, ¿ves? Como yo se ve que me lo estaba comiendo, el beige, ¿vale? Y bueno, pues nada. Como yo tengo la piel mixta y al ser Pro Finish Matte, pues creo yo que me quedará bien para mi tipo de piel. Es de larga duración, o sea que esto tiene que ser la gumba, supuestamente. Y me ha costado la base de maquillaje 2,99. Otro productito que me he comprado. Es el corrector también de la marca Technic, que es súper famoso por aquí. El canvas 3 en 1, corrige, ilumina y te puedes contornear porque hay variedad de tonos, ¿vale? Así que yo tenía el Ibori, pero a mí me tiende a un subtono como rosado. A ver dónde está. El corrector, ¿ves? Yo tenía este, que es el Ibori, si no estoy yo equivocada. Sí, el Ibori. Y me tiende al rosado, no me gusta. Y entonces tenía ganas de pillarme el porcelain, que es más clarito. Y bueno, pues también estaba súper agotado hasta que me podía hacer con él. Y cuando vi que estaba disponible, pues no me lo pensé y lo eché también a la cestita. La marca de Technic, tanto la base como el corrector, como el contorno en crema, no te están con animales, son veganos, todos los productos, etc, etc, ¿vale? Y el precio del corrector es de 2,49, ¿vale? Y ahora sale por aquí este lápiz de Essence, verde en el tono 32, Good Green, ¿vale? Son de los Essence de toda la vida, por decirlo de alguna manera, los Long Lasting Edge Pencils, ¿vale? De la marca Essence y este me ha costado muy barato y esto ha sido 1,89, ¿vale? Y a este verdecito de aquí, que ahora lo veremos cómo queda y tal. Y luego, ya por último, creo, sí, ya hemos terminado. Por último, pero no menos importante, me he pillado este labial Good Girls de W7 en este tono como moradito, ¿vale? Y bueno, pues, ay, qué tono es este, qué coraje me da. A ver si lo pongo aquí, espérate. Este me ha costado labial líquido Good Girl con Bath. Vaya por Dios, ahora el nombre viene borrado. ¿Tendré mala suerte eso? Bueno, pues, no sé. Glissier... Ay, no. Tiene narices, eh, qué coraje. Glissier Hot, pone aquí. Bueno, pues este de aquí, ¿vale? Así que nada, que os voy a enseñar los producticos y que vamos al lío de hacer un maquillaje con ellos. A ver lo que sale, qué saldrá. Vamos a empezar a maquillarnos, ¿vale? Voy a utilizar esta prebase también de Technic, la Edge Cavans, ¿vale? Vimos que es correcto que os he enseñado. Nos vamos a poner un poco en el párpado, ¿vale? Yo me lo pongo con los deditos, con este poquito, ¿vale? Y la extiendo por todo el párpado, ¿vale? El funcionamiento de la prebase para sombra. Bueno, pues, que nos va a ayudar a que se intensifique el color de la sombra, que no perdamos color a lo largo del día, que no nos salgan esos plieguecillos que nos salen por aquí por el párpado, que estéticamente se ven tan feos. Pues para eso nos ayuda esta o cualquier otra prebase para sombra, ¿vale? Yo llevo utilizando un tiempecito esta, que es en el tono light, y la verdad es que tengo que decir que me gusta bastante. La verdad es que me va bastante bien y me dura bastante bien la sombra durante todo el día. Ahora sello con estos polvos de Banana Dream de W7, ¿vale? Y nada, con el mismo dedito lo pongo por todo el párpado, porque yo el párpado lo tengo muy, muy, muy graso, ¿vale? Entonces, pues, encima de la prebase, siempre, si me acuerdo, porque no siempre me acuerdo, intento sellar, ¿vale? Bueno, pues ya estarían los párpados preparados, pero como yo empiezo primero por la línea del agua, y los párpados, es lo último que me hago de los ojos al maquillarme, pues así también me sirve para que todo se impregne en el párpado, ¿vale? Y se quede y funcione mejor, ¿vale? Así que vamos a empezar a hacernos la línea del agua, con el lápiz ese que os acabo de enseñar, que lo pedí, que ya está el lápiz, tengo que decir que me gustan mucho los que tengo, y bueno, pues este, la verdad, que de pigmentación también, pues muy bien. Como veis, es un verdecito, que yo últimamente, sin la tonta de los verdecitos, me gustan mucho, y como siempre os digo, yo los intento sacar el lápiz a ras de pestañas inferiores, así si se pierde un poco de lápiz por dentro del ojo, se queda marcada justamente la raya de la raya de pestañas, y sigue haciendo el efecto como que hay color en la línea del agua, ¿vale? Vamos con el otro ojo, y, pues nada, como veis, de pigmentación, la verdad, es que bastante bien. Yo esta gama de lápices, la verdad es que me gustan mucho, porque van y funcionan muy bien, ¿vale? Y nada, ya lo estáis viendo, que de primera impresión, súper bien, ¿vale? Ya estaría la línea del agua maquillada. Bueno, y una vez que ya no hemos puesto la línea del agua, vamos a empezar con la paletita, que la vamos a abrir aquí, de primera, para que veáis que yo había echado un ojo al pedido, pero no había abierto los productos, ni hecho suave, ni nada. Lo voy a hacer aquí, ahora, para ver cómo pigmenta, y todo, y todo, y todo, para que lo veáis, cómo queda todo, y todo, ¿vale? La paletita sería esta. Mirad qué chula. Mirad qué chula. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a ver lo que me hago yo aquí. Voy a empezar por este verde oscuro de aquí. He cogido este lápiz, este lápiz, perdón, este pincel, piselao, ¿ves? y voy a quitar exceso y voy a empezar. Ya no es la primera vez que os digo, ¡guau! No es la primera vez que os digo que empiezo a maquillarme primero por la línea del agua, a ras de pestaños inferiores, me hago esa parte del ojo, y luego sigo con el resto del ojo. La verdad es que un día empecé a hacerlo así y desde ese momento sigo haciéndolo. Bueno, pues de primera, estáis viendo que estoy cogiendo muy poquito producto y mirad cómo cómo pigmenta. Es un tono precioso. Un tono muy bonito. Y bueno, pues la verdad es que de pigmentación pues muy, muy buena. La primera pigmentación. ¿Vale? Empezaríamos así. Así, 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 así. Ahí estamos. Bueno, tengo este este limpiador de brocha al instante de la marca Juart de Prince que la verdad me gusta bastante porque es un dos en uno. Tiene esta parte que está como más rugosa que es para limpiar las brochas en profundidad y luego tienes esta de esponjita que te sirve para limpiar la brocha en el momento y volver a utilizarla, ¿vale? La verdad es que estos estos aparatitos por decirlo de alguna manera la verdad es que van bastante bien. Me gusta mucho desde que lo tengo. La verdad es que me quita de limpiar las brochas que son un coñazo, la verdad. Yo no puedo. Voy a coger luego esta doradita de aquí con el mismo pincel y la... ¡Uy, qué bonita esta! ¡Madre mía! Nada, estoy poniendo muy poquito. Muy poquito. Muy poquito. Y la verdad es que pigmenta muy bien. Muy bien. Me gusta mucho este dorado. Chulo. Bueno, a limpiar voy otra vez a por este que he utilizado antes. lo voy a poner seguidamente para marcar otra vez otro poquito porque lo que sí quiero es a ver si puedo utilizar todas las sombras. Es un maquillaje en el que pueda utilizar todas las sombritas. ¿Vale? Ahí. Otro poquito. La verdad es que de pigmentación va genial. Y como siempre me ha decido ¡Ay, Lourdes! Que lleva siempre la línea del agua muy chula, la parte de abajo del ojo. Bueno, pues para que veáis cómo me lo hago. Que no tiene mayor... No tiene ningún misterio. La verdad. Ahí está. Ahí. Y otro poquito por aquí. ¿Veis lo poquito que estoy rozando el lápiz? Que parece que se me han terminado las sombras. Pero... Y dale con el lápiz, con el pincel y mirad, ¿eh? O sea... Muy bien. Y ahora... Voy a poner otra doradita. Otra doradita seguidamente. Ahí. Y esto ya la voy a empezar a subir hacia arriba y voy a sacar como si fuese un poquito de rabillo. ¡Ay! ¡Ay! Oye, pues la paleta la verdad pigmenta muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Y ahora vamos a coger una brochita de pelito suelto como para difuminar, ¿vale? Y vamos a coger esta sombra marroncita mate. ¿Vale? Ahí. Quitamos exceso y la vamos a poner justamente debajo del arco de las cejas y para marcar un poco la cuenca. ¿Veis? cojamos otro poquito y... pues nada, esta de pigmentación también bastante y sacamos hacia afuera, ¿vale? toda aquella maquilladora que me vea perdón porque a lo mejor considerará que lo estoy haciendo fatal que cómo puedo hacerlo así pero yo es que mi manera de maquillarme es esta, ¿vale? Y ya voy difuminando hacia arriba, ¿vale? Y sacando hacia afuera, ¿vale? Voy a hacerme el otro ojo. Bueno, ya me he hecho el otro ojo, ¿vale? Y ahora empezaríamos con esta verde mate también, ¿vale? Con este pincel tipo lápiz y vamos a ponerlo marcando una V externa. ¿Vale? Así. Así más o menos. Marcamos. Muy bien. Voy a por el otro. Bueno, ya he marcado también como en forma de V y he marcado también la cuenca. Me la he llevado a la sombra un poquito hacia adentro del ojo sin llegar al lagrimal, ¿vale? Y ahora con esta brocha de pelo súper suelto vamos a integrar todo a difuminarlo todo para que no quede ningún corte, ¿vale? Así para que se vea todo integrado. Ahí. Muy bien. Y ahora vamos a coger este pincelito chiquitito de la marca Winnie y vamos a coger la sombra dorada y la vamos a poner desde el lagrimal como iluminando el lagrimal ahí la vamos a poner en el lagrimal esta sombra dura, ¿eh? preciosa preciosa la subimos un pelín hacia arriba ¿vale? Ay, qué chula ¿eh? y ahora vamos a empezar con el colorcillo vamos a darle un poquito de color a esto una cojita de hecho que quería mezclar casi no mezcla usa mejor dicho y la voy a poner seguidamente y está marrón así y la voy a subir un poquitín hacia arriba ¿vale? y está así y la voy a unir con la verde me está sorprendiendo que con muy poquito producto pigmentan brutalmente bien para el precio que tiene la voy a subir un poquitín hacia arriba vale vale ahora ¿cuál vamos a coger? ahora voy a meterle un poquito de la dorada otro poquito de la dorada ya con el dedo ¿vale? yo me estoy maquillando como yo lo hago normalmente ¿eh? yo lo hago así un día que yo esté yo es que lo hago así empiezo a a voy a hacer esto voy a hacer lo otro pero lo hago así de verdad que lo hago así os lo juro que yo es que me maquillo así por eso digo que si hay alguna hombre alguna entendí alguna maquilladora porque no me lo tengo en cuenta que yo pues que lo hago así que sé que a lo mejor no es la mejor manera pero es que es la que la que yo utilizo normalmente para hacerlo oye se me cae un ojo voy a perdonarme uy esto queda muy mal si es que yo no voy para influencia si es que yo no puedo saber ¿dónde voy yo? es la vida pero bueno que yo sé como soy y punto y me maquillo así para ser autodidacta ¿no? como soy pues a mí no ni tan más bueno hoy es que me da un curaje porque siempre me pasa lo mismo cuando estoy en una paleta que parece que me da miedo a coger productos ya sé que se me termine ay de verdad que tonta estoy bueno y ahora voy a coger otra vez la verdecita con shimmer y voy a coger la brochita esta y la voy a poner justamente seguidamente de la de la dora ¿vale? justamente encima de la mate que chula que chula que chula que chula por favor ay, ay, ay mira, mira hacemos lo mismo en este ojo ay, por favor que chula que chula que chula ya se ve un poquito hacia arriba es que el maquillaje es eso es ir probando y yo lo estoy haciendo aquí ahora mismo pues normal conforme se me van ocurriendo las cosas pues la voy haciendo si es que yo es que me maquillo así que digo pues ahora voy a ahora voy a coger un poquito de esta y la voy a meter hacia adentro ¿ves? y se me van ocurriendo conforme lo voy lo voy creando si es que esto es crea ¿ves? pero bueno es que estáis viendo la pigmentación que tiene o sea con nada de producto o sea hula es que hay que ver ahora voy a coger la misma brochita y ahora vamos a difuminarlo todo para que no se vea así corte feo ¿vale? ahí vale ahora cojo la misma de antes de pincel cojo la doradita y hago como un falso delineado ¿eh? hago como un falso delineado como un falso delineado porque no me voy a poner delineado esto lo suelo hacer mucho que haces como falso delineado que parece como que llevo delineado pero no lo llevo yo lo llamo falso delineado ¿vale? y aquí hacemos exactamente igual ¿vale? lo sacamos ponemos un poquito vale no os preocupéis que luego yo con una toallita arreglo todo para que se quede todo perfecto y todo estupendo voy a acercar un poquito para que veáis y ahora con una toallita como algo normalmente me retiro todo el exceso de sombra que haya podido caer por eso yo siempre 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 empiezo a hacerme los ojos y luego termino con la piel así evito que si se cae algo de de sombra o de producto en la ojera o en la piel tenéis que quitarme y arrastrar con el correcto o con la base es mejor ahora que no tener la piel hecha retirar el producto ¿vale? para mí por lo menos es más fácil por eso siempre empiezo a hacerme primero los ojos y luego termino con la piel ¿vale? ahora voy a coger un poquito el lápiz el lápiz de ceja esta es de Mercadona de la última colección ¿vale? me la voy a peinar yo la verdad es que la ceja no es algo que yo me suelo hacer pero bueno me la voy a rellenar un poquito pero no es algo que me guste hacerme las cejas no soy muy fan tengo productos para hacerme las cejas pero no soy muy fan de hacerme las cejas porque es algo que yo no sé hacerme bien y tampoco no sé es un producto que la verdad pasa desapercibido para mí aunque claro el resultado que queda es muchísimo mejor una ceja bien hecha y toda la cosa pero yo la verdad es uno de los productos que la verdad no se lo utiliza mucho al de las cejas por lo que os digo porque como tampoco se hace enganar muy bien pues por eso bueno pues nada ceja hecha ojos casi terminados pues vamos con la piel tenemos la piel limpia ¿vale? estoy abriendo la base de maquillaje y ya también de paso voy a utilizar la esponjita también que os enseñé de Mercadona las nuevas que han traído que todavía no las he usado muy un poquito la base de maquillaje y vamos a ver si he acertado con el tono uff bueno si a esto le da la gana de echar ay que no echa esto queda siempre muy bien bueno pues nada ya ya ahí uy así a priori parece que un poquito oscuro uy pues tiene buena cobertura eh con poco me he pasado me he pasado con producto uy me he pasado me tiene que haber puesto menos uy pues creo que he sido con mi tono eh uy pues creo que he sido con mi tono con la esponja hace como que la base se quede como más natural no tenga tanta cobertura ¿vale? aquí se me ve muy oscura pero os puedo o sea muy oscura se me ve muy clarita pero os puedo asegurar que para nada se me queda clarita la base para nada para nada para nada para nada tiene una cobertura media no tiene una cobertura alta pero vaya que yo tampoco me gusta y no me da sensación de pesadez en la cara ¿eh? que a mí no me gustan mucho esas bases que te dejan la sensación como de máscara ni nada y la verdad es que un poquito cunde mucho ya estáis viendo que yo me he pasado pero con menos cantidad me hubiera dado para toda, toda, toda toda la cara hombre pues de primera la verdad es que bien vamos con el corrector a ver el corrector ya sí me gusta porque es muchísimo más claro el otro tendía al rosa pero vamos muchísimo muchísimo este no y este se queda más clarito me gusta ya nada más que a priori me gusta el tono y con la misma esponjita nos va mudando ahí está vamos a ver Oye, pues ni tan mal ¿Corrector? Ok Ahora vamos a hacer el contorno Que yo tampoco estoy acostumbrada a hacer el contorno Y más no, en así, tipo crema Yo en la nariz me voy a poner Que quiero ponerme una nariz un poquito más fina Que tengo mucha nariz Ahora, me he correctado Ahora, ahora La gracia, lo voy a hacer Venga, ahora Ahí Ahí Y un poquito también por aquí Venga Vamos Vamos a ponernos Corrector Adentro y sin estro Mira, 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 mira Uy Uy Y vamos a difuminar Con la brochita Uy, con la esponja Uy, que pesa estoy hoy Pues nada Se difumina también muy bien Uy, con la esponja Uy, pues yo pensaba que me iba a costar más trabajo trabajar el contorno, pero no. Bien. No, ¿verdad? Yo que tampoco soy de hacerme mucho montón, no, la verdad. Los holazones me ven con el colorete. Bueno, a lo mejor me lo tiene que ver con un poquito más oscuro. No me veo yo tampoco mucho contorno, la verdad. Pero bueno, no está más tan poco. Bueno, voy a coger los polvos y voy a sellar esto. Que ya os digo, que yo es la manera que tengo de maquillarme. No quiero decir que sea la correcta. Que cada una tenemos nuestras maneras. Que cada una tenemos nuestras cosas. Que yo no estoy diciendo que esto sea lo adecuado. Simplemente como yo lo hago, ¿vale? Como yo lo hago. Ni más ni menos, ¿vale? Ni más ni menos. Que quede claro, porque claro. Habrá gente que diga... Pues es que no lo haces bien o tal. Ya, pero es como yo lo hago. Normalmente. Como yo me maquillo y tal, ¿vale? Voy a coger estos polvos de MAC, ¿vale? Voy a poner un poco por donde he puesto el contorno en crema. Voy a poner encima un fúbilo más. Y ahora cogeríamos esta paletita de Slick. De este trigo de coloretes, ¿vale? Voy a coger esta con la misma brochita. Esta es de Cotools. Y pongo el colorete. Con estos coloretes, la verdad, tenemos que tener mucho cuidado si no queremos parecernos a Hailey. ¿Vale? Porque pigmentan una barbaridad. Y de verdad, son coloretes que a mí es una marca que me gusta la de Slick mucho. Pero en coloretes, sobre todo, son brutales la pigmentación que tiene. ¿Cómo va cambiando la cosa, eh? ¿Cómo va cambiando la cosa, eh, amiga? Ahora voy a coger la brochita de Iluminar. Y voy a coger, para iluminarme, la sombra de la paleta, la más clarita. ¿Vale? Bueno, voy a coger esta, que es la más clarita. ¡Oh, la, la! ¡Uh, qué bonita queda! Como iluminador. Voy a mezclar con un poquito de doradillo. ¡Uh! ¡Uh, qué bonita la mezcla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me encanta! ¡Uh! ¡Me encanta la mezcla! ¡Cómo va cambiando el jepeto, eh! ¡No me tiráis! ¡Pues nada! Y ahora voy a coger la brocha de Colority. Y ahora vamos con el primer para las pestañas. Vamos a ver... Esto qué tal va y qué tal funciona. Si no me tengo que salir volando de la habitación. Ahí estamos. ¡Uy! Pues yo pensaba que iba a ser más pegojosa a la hora de usarlo. Pero no. ¡Uh! Bueno. La primera capa. Ahora vamos a por el otro ojo. No os preocupéis porque la máscara de pestañas nunca queda igual. En los ojos no queda igual. Un ojo siempre queda diferente. Yo no sé si os pasará, pero a mí me pasa. Por mucho que intento peinarla, que intento hacerla, al final la máscara de pestañas me queda en cada ojo de diferente manera. Mira, en un ojo me quedan unas pestañas preciosas que yo digo, madre mía de mi vida. Hombre, pues si así es la máscara de pestañas. Y ya esto, te hace pestañones las cosas como son. ¡Uh! ¡Uy, nena! ¡Qué pestañones te haces tú! ¡Madre de Dios! ¡Uh! ¡Uh! ¡Por Dios! Por eso que lo he dicho. Que no me he puesto la máscara de pestañas. ¡Mirad! ¡Oh, su porción! Voy a poner un poco la de abajo. ¡Miradme! ¡Oh! ¡Madre mía, nena! ¡Uy! ¡Esto es churra con la ahí! ¡Uy, madre mía! ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Uh! ¡Caray! ¡Se me ha ido, se me ha ido! No pasa nada. Vamos a retirar el piso. ¡Uy, uy, uy! ¡Este primer, por Dios! ¡Qué pestañones! ¡Por Dios santísimo! ¡Uy! ¡Esto sí está volado, eh! ¡Esto volado, eh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nena! ¡Mira! ¡Qué fuerte! ¡Vamos a esperar que esto se seque! Digo, yo que sé, tendrá que segar un poco. Bueno, venga, vamos a poner la máscara de pestañas. En este caso, como ya sabéis, mi máscara de pestañas súper favoritísima. La Masi Volumen de Deli Plus. ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Madre de Dios! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, pues vas a perder esto! ¡Del primer, eh! ¡Madre mía! ¡Mirad! Mirad un montón Qué barbaridad, por Dios Uy, uy, uy Qué pestañones Qué pestañones, señores Brutal Las pestañones Uy, uy Filipanti Uy, uy, uy Me encanta Uy, qué pestañones, por Dios Madre mía Qué súper pestañones, macho Deja esto Pero pestañones, pestañones Uy, el primer está una pasada Una pasada Y mira que yo decía Esto no puede ser Madre de Dios Pues una pasada Madre mía Qué fuerte Es que con el ojo maquillado No se me nota Luego tengo que probarlo Con el ojo desmaquillado Porque ahí sí se va a dar el efecto Pero ya os digo yo Que aquí en el espejo Que me estoy mirando yo Madre mía de mi vida Madre mía de mi vida Se me ven unos pedazos de pestañones Qué flipa Flipa Por Dios Súper recomendado I love you Me encanta Bueno y ya por último Vamos a ponernos el labio Vamos a ponernos el labio Vamos a ver el labio Ahí está Vamos a ver Ay Ay me encanta Ay me encanta Devar a muchisimo tiempo Oca no me moraí das Ay Gyo niita Me encanta Ay Gyo niita Alfa Ay 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 Que me rao A chilo Me encanta Ay Ay Que me rao A chilo Ay Que me rao A chilo Nina Uy, me encanta el morado Me encanta el morado Uy, tengo un pelo Fuera, intruso Mira Me encanta Un pelito Ojo con los pelos Mira el iluminado Qué chulo Bueno, ¿qué me decís? ¿Os gusta o no os gusta? Uy, como si estuviera haciendo un directo Uy, qué chale, pero esto Esa que estoy muy chalada Voy a iluminar un poquito más El arco De la ceja Voy a iluminarlo un poquito más Ahí estamos Pues bueno Ya estaría La verdad es que De primera impresión La verdad me ha gustado Todo mucho El lápiz de ojos Me ha gustado el labial El corrector La base de maquillaje La verdad es que también la veo Bien para diario Muy, 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 muy bien El primer De pestañas O sea, súper recomendado Lo recomiendo totalmente O sea Un descubrimiento para mí Y mira que yo pensaba Que no era para tanto Pero sí La verdad es que me gusta mucho El corrector también me ha gustado Que no sé si lo he dicho La paleta de sombras Como ya veis Mirad Qué chulo Como pimienta Por 2,99 La verdad es que muy bien No me ha decepcionado Nuevamente La marca Revolution Y bueno El contorno En crema Pues bien No está mal Yo tampoco soy Hacer mucho contorno Pero bueno Todo será un poquito Más de práctica Y esto Y creo Que no me olvido Nada más El labial Que también es precioso Y bueno Pues que esto ha sido El pedido Que este ha sido El resultado De probar Los productos Aquí con vosotras Que la verdad Me ha gustado mucho Y que bueno Que espero que Os haya gustado A vosotras también Es que ahora Me voy a acercar Para que veáis Mirad Mirad el iluminador Para que veáis Mejor maquillaje Bueno pues nada Que lo he dicho Que espero que Os haya gustado El maquillaje En general Y que bueno Que espero que tampoco Me deis mucha candelilla Por como me maquillo Por como utilizo Las cosas Pero yo es que Lo hago así Y el resultado Pues No ha quedado mal La verdad Las cosas como yo Y nada Que todo muy recomendado La verdad Que muy contenta Porque de primera impresión La verdad Me ha gustado Todo Todo mucho La paleta El labial Que es súper bonito Y el lápiz También tiene un verde Súper chulo Y bueno Que nada Que no me rollo Más que todo Me ha gustado mucho Y nada Que espero que a vosotras también Que un besito muy grande